Música Con un evento cívico, los alumnos de la Escuela Secundaria Federal Antonio Udirac ESPA, Asociación de Padres de Familia, personal docente, administrativo y de apoyo de la institución, así como invitados entre autoridades, ex maestros fundadores, ex alumnos de las primeras generaciones, se efectuó la conmemoración del 59 aniversario de reapertura de esta institución. La maestra, encargada de realizar una reseña de la vida de la escuela y sus antecedentes, como secundaria con otros nombres antes de 1960, fue Sara Herrera Fernández. Y el director Melquisedec Macedo Palestino, por su lado, al hacer uso de la palabra, se refirió a los 1.757 estudiantes, que son los que integran la matrícula, a quienes pidió seguir esforzándose con el apoyo de sus padres para lograr su objetivo educativo y de formación que se reflejará en el futuro, como buenos ciudadanos. El estadio estadio nos invita a reflexionar sobre lo que se ha construido en el pasado, sobre lo que somos actualmente y sobre lo que deseamos lograr en un futuro. La vida hacia el pasado permite explicarnos el presente y proyectarnos a mañana, que aun cuando está abarcado por la incertidumbre, se puede construir sabiamente entre todos. Nuestra escuela secundaria ha tenido un ámbito educacional, un pasado glorioso, un presente complejo, pero un devenir ausoficiado por conquistar nuevos horizontes. Para edificar el futuro necesitamos mantener la memoria histórica sobre nuestra educación, necesitamos reflexionar sobre lo que han sido nuestras experiencias, nuestros éxitos y fracasos, y redescubrir nuestro pasado que siempre le entrega grandes lesiones. Y el pasado nos dice que a lo largo de estos 59 años hemos dado pasos hacia una educación de calidad y con más equidad e inclusión a una educación integral. Jóvenes alumnos, sí, a ustedes, que nacieron interactuando en un mundo globalizado, por lo tanto, están conectados a variadas realidades gracias a la tecnología y a los medios de comunicación. Ello ha incidido en el permiso de los nuevos estudiantes presentando necesidades educativas y formativas muy particulares. Al evento acudieron María de los Ángeles Ballesteros, regidora de Gobernación, la regidora de Educación Patricia Flores, el secretario de Seguridad Pública Municipal y exdocente de la ESPA Roberto Hernández Rangel, los profesores fundadores del plantel educativo Clementina Bandala Valderrábano y Hugo Reyes Castañeda, los exalumnos de la generación 1964-1966, Consuelo Martínez Castañeda y Felipe Campos Vera, Mario Alberto Rivera Dinurín, en su calidad de supervisor de secundarias generales en la zona 03 y Julián Torres, jefe de enseñanza de español, así como la responsable de los CAIX del DIM Municipal y el del Acorde, aunado a integrantes de la Sociedad de Padres de Familia. ¡Gracias!